El IBEX 35 ha abierto con ligeros retrocesos, aunque en la primera hora de negociación se ha dado la vuelta para cotizar en verde y supera ya el nivel de los 8.500 puntos. Todo en una jornada volátil en la que el selectivo español acoge los resultados de Inditex. Después de rendir cuentas, la compañía textil es de los valores más bajistas. Retrocesos también para Solaria y Grifols. En el lado verde de la tabla destacan los avances de AENA con rebotes superiores a los dos puntos porcentuales. En Europa apertura también volátil. Las principales plazas del viejo continente cotizan ya en positivo a la espera del último paso para la aprobación del plan de estímulo de Joe Biden. Finalmente, la Cámara de Representantes con mayoría demócrata lo votará hoy. Anoche Wall Street cerraba en verde en su mejor día en cuatro meses con subidas superiores al 3% para el tecnológico, el Nasdaq 100. En Asia hemos visto un cierre mixto. El mercado de deuda se estabiliza. Hoy, además, Estados Unidos subasta deuda a 10 años. La rentabilidad del bono estadounidense a largo plazo se mantiene en el 1,55%. El español baja al 0,36 con la prima de riesgo en los 67 puntos básicos. Y en las materias primas, el crudo cotiza la baja. El barril de Bren, de referencia en Europa, se mueve en el entorno de los 67 dólares.